Buenos días, soy el maestro Sergio Iván Villalba Ventura, docente de la Escuela Normal Número 1 de Nezahualcoyo. Tengo el gusto de presentar el curso Tendencias Actuales de la Educación Física del segundo semestre pertenecientes a la Licenciatura en Educación Física del Plan de Estudios 2018, correspondiente al trayecto formativo de formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio, con 4 horas semanales, conformando un total de 72 horas por semestre y 4.5 créditos del programa de estudio. El curso tiene como propósito que los y las estudiantes expliquen las diferentes tendencias y corrientes de la educación física, a través del análisis de los enfoques y modelos didácticos presentes en el área, al fin de contribuir un panorama claro de su campo de estudio y acción como profesional de educación física. El egresado de las escuelas normales deben de ser capaces de afrontar los retos que se estén en este ciclo planteando, la educación y en especial la educación física, al identificar la influencia del constructivismo social en donde el ser humano busca transformar la realidad y transformarse a partir de la interacción socio-histórico-cultural. Como recomendación general, se plantea la necesidad de establecer un estudio comparativo primero con las tendencias pasadas y posteriormente con las corrientes de la educación física surgidas en la actualidad, tanto en México como en distintos países, con la finalidad de reconocer los diferentes comunes que ayuden al futuro docente y forma un criterio amplio y diverso acerca de las características objetivos y alcances de la educación física a nivel mundial, propiciando con esto saberes y las condiciones educativas y sociales para colaborar en la mejora de la calidad de vida de los estudiantes. La práctica de la educación física hoy en día ha sido respaldada por los diferentes enfoques, modelos y corrientes temporáneas en el contexto educativo, satisfacer situaciones y sin necesidades sociales, pero que también son aportaciones para ampliar el campo laboral del futuro educador físico. Las competencias del perfil de egreso a las que se contribuyen en este curso son tres. La primera es la competencia genérica. En ella contribuyen la solución de problemas y toma de decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo, aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. La segunda, competencia profesionales. Hace referencia a utilizar conocimiento de la educación física para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes al fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes y utilizar la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Tercera, competencia específica. En ella sustentan una práctica docente integral al constatar enfoques y metodologías de la educación física, el juego, el deporte educativo en el marco de las tendencias actuales. El curso está conformado por tres unidades de aprendizaje. La unidad 1 se centra en el reconocimiento de las tendencias y marcos referenciales en la educación física y el juego y el deporte como prácticas sociales. En la unidad 2 se abordan los corrientes pedagógicas más relevantes y su influencia en la educación física. Y en la unidad 3 se revisarán las tendencias emergentes y alternativas de la educación física, reflexionando a qué necesidades sociales y educativas respondan. La modalidad que se propone en el curso tiene como antecedentes la asignatura histórica de la educación física, para poder dar el abordaje del conocimiento de las tendencias actuales y emergentes, lo cual brinda al estudiante la posibilidad de incorporar a su área de estudio las tendencias que surgen de la investigación científica del campo de la motricidad y de las áreas que se vinculan con la educación física, así como aquellas que surgen de la manifestación e interés de la sociedad por el movimiento corporal en todas sus sesiones. El enfoque con el que trabaja la educación física es dinámico integral de la motricidad, donde el futuro educador físico debería de vivir experiencias de aprendizaje urbanizadas en el torno a estas nuevas enfoques, para identificar acciones pedagógicas asertivas, fundamentadas y criterios que aborden en los tres referentes la corporidad, la motricidad y la praxis pedagógica, que se contribuyen como ejes en torno al desarrollo biológico, motriz, psicológico, axiológico y socioemocional de los estudiantes cursando la educación obligatoria en el sistema educativo mexicano. La metodología que se plantea en este curso es a través del aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativos. La evaluación es un curso, en este curso se propone evaluar tres evidencias de aprendizaje. La primera un cartel con un mapa cognitivo con estructura de caja, esto permite la asimilación y la retención de cualquier tipo de información mediante la representación gráfico de ideas y conceptos. La segunda, la segunda cartel de cuatro comparativos y la tercera ponencias para el coloquio, pero también es o podrían realizar las deficiencias y las situaciones que se van generando en el cambio en un contexto socioeducativo y en el cual se desarrollan las prácticas de aprendizaje. El curso es de carácter reflexivo, lo que implica que los actores y el proceso de enseñanza y aprendizaje puedan ajustar, adaptarse o modificarse los criterios de evaluación, así como los materiales de trabajo cuando lo consideren pertinentes. A continuación presentaré la bibliografía del curso. Bien, la aportación que hago en este curso de tendencias actuales de la educación física es que permita que el estudiante logre obtener un conocimiento de la historia de la educación física, que le permita a él ir involucrando cuál es la importancia desde el pasado hasta el futuro de cómo va a ir trascendiendo la educación física. Y en esta asignatura o curso nos va a permitir que el alumno pueda ir fortaleciendo ese conocimiento de lo que viene cambiando día con día la educación física. Pero lo más importante es que los alumnos tengan ese conocimiento de los planes y programas de estudios que van emergiendo aquí en México y que ellos vayan dándose cuenta desde el enfoque, desde el modelo, desde la enseñanza de cómo se considera la educación física en la educación obligatoria. Pero esto permitiendo que como docente y responsable del curso, tendemos que tener en consideraciones todos esos aspectos históricos. Esos aspectos históricos que nos permiten ir fortaleciendo el acervo del conocimiento de nuestro docente. Pero sin ello, nosotros al ir viendo, al ir organizando todas estas referencias bibliográficas que se presentaron, vamos a ir contribuyendo en una buena enseñanza de su formación como docentes. Entonces, empezando con un buen explicamiento de cada tema y posteriormente ir involucrándonos día con día con ellos. Quiero darles otra sugerencia que les va a permitir a ustedes ir llevando a cabo que las tendencias actuales de la educación física fueron cambiando desde los enfoques, pero sin dejar la competencia motriz en el eje que les va a permitir ir encontrando todo el contexto que va involucrando en la enseñanza de la educación física. Gracias por ver el video.